Santo Dios, esto es un placer, ¿no? Gloria a su hijo Dios, 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 Dios No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No solamente a través de la emisora, sino a través del internet, Señor, en todas las formas y maneras, las plataformas, Señor, que existen, Dios mío, que podamos llegar. Y que muchas vidas sean alcanzadas, almas sean salvas, edificadas para la gloria de tu nombre, Señor, con tu palabra. Que la sanidad se manifieste en favor de los enfermos, de los que están pasando por diferentes situaciones de salud. Dios, tu operas milagros y prodigios, y sobre todo que haya salvación, Señor, que vidas vengan a los pies de Cristo. Gracias te damos por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi amado hermano y amigo que nos sintonizan en la noche de hoy. Y una vez más con ustedes, su programa, Alumbrando como Antorcha, en la misión con visión, órgano oficial de la iglesia cristiana misionera en Sierra Bayamón. Gloria al Señor para siempre, este que le habla, el Pastor Frank Cruz. Nos honramos en poder estar una vez más aquí en esta emisora y poder llevar la palabra del Señor y poder saludarte y poder darte palabra, ¿verdad? De aliento, de estímulo para que puedas continuar. Si le sirve al Señor, sigas en el camino del Señor. Y si no conoces a Cristo, esta sea una noche maravillosa donde tú puedas entregarle tu corazón al Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos de la congregación en Sierra Bayamón, de la iglesia cristiana misionera. También a los líderes conciliares, a nuestro presidente José Rodríguez, a los pastores, iglesias, hermanos y hermanas que también sábado tras sábado nos sintonizan a través del 88.5 Sácara FM. Te recordamos que nos puedes llamar en la noche de hoy a los teléfonos 798-8850, 798-8851, 946-8850. Esos son los números a llamarnos para la oración en la noche de hoy. Gloria al Señor. Saludamos a nuestro hermano Orlando Medina, como siempre, está gentilmente en sus funciones, ¿verdad? Aquí en la emisora, nuestro hermano Pastor Francisco. A nuestra hermana Yolanda, que está en los teléfonos, Gloria al Señor. Y excusamos a nuestra hermana Yomari, que está, ¿verdad? De vieja. Así que Dios la bendiga, ¿verdad? En cualquier donde se encuentre en este momento. Quiero aprovechar en la noche de hoy para saludar también a nuestro hermano Félix Colón, que nos está escuchando, ¿verdad? Félix es un fiel oyente de este programa, aleluya, y tuvimos la bendición de conocerle. Pasó por la iglesia a saludarnos, junto con su compañero de trabajo, Jesús Félix de Carolina, y Jesús de Trujillo Alto, ¿verdad? Y fueron muy gentiles en llegar hasta ahí, para conocernos y saludarnos y decirnos que son fielos oyentes de este programa. Así que Félix, Dios te bendiga. Gracias, ¿verdad? Por haber ido por ahí por la iglesia y a Jesús también. Y sabes que estamos a tus órdenes, Gloria al Señor. Y cuando puedas comunicarte conmigo, me puedes llamar, Gloria al Señor. Llama aquí a la emisora, aleluya, y déjame tu número de teléfono, Gloria a Dios. Gracias, Dios, porque aquel día que hablamos, ¿verdad? Pues no, hablamos tanto que se nos olvidó anotar tu número de teléfono. Así que si nos puedes llamar aquí a la emisora y déjale a nuestra hermana Yolanda tu número de teléfono, Gloria al Señor. Quiero también, Francisco, aprovechar para agradecer a los hermanos, a los jóvenes adultos, ¿verdad? Que en el día de hoy estuvieron allí desde temprano a la mañana trabajando en la iglesia, limpiando. Y en la parte de afuera, las facilidades, Gloria al Señor. Capitaneado por nuestro hermano Janel y nuestra hermana Denise, líderes de jóvenes adultos, Gloria al Señor. Y allí tuvieron un grupo grande de hermanos, de jóvenes y damas también, ¿verdad? Que le acompañaron, que hicieron una labor extraordinaria en el día de hoy. Así que agradecemos, le agradecemos a ellos por el esfuerzo y el trabajo que realizaron hoy allí en la casa del Señor. Que todo esfuerzo que hacemos con la obra de Dios, nos en vano y que Dios le ha de recompensar grandemente, Gloria al Señor para siempre. Saludamos a nuestra hermana Débora, si nos está escuchando, a nuestro hermano Richa, les recordamos, ¿verdad? Que estamos orando por ustedes, que ustedes están en las manos del Señor, Gloria al Señor. Hay una iglesia que estamos en oración a favor, ¿verdad? De nuestra hermana Débora, con la salud de ella, Gloria a Jesús para siempre. Así que mis amados hermanos, recuerden, nos pueden llamar 798-8850, 738-8851-946-8850. En tiempos difíciles que vivimos, tiempos, aleluya, de guerra y de rumores de guerra, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos en ese tiempo, así que la palabra de Dios se sigue cumpliendo, la palabra profética se sigue cumpliendo, el mundo sigue en convulsión, aleluya. Pero la iglesia sigue predicando el mensaje del evangelio, seguimos anunciando el mensaje de Cristo, que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo viene. Así que ante todas las situaciones que están pasando, la iglesia no se detiene, seguimos predicando la palabra del Señor y trabajando en los asuntos del reino, porque ciertamente no hay nada mejor que trabajar para las cosas del Señor, para los asuntos de la obra de Dios, Gloria al Señor. Esta semana que viene, la iglesia cristiana misionera, el movimiento de iglesia cristiana misionera, ya tendremos nuestra asamblea también y va a ser en la facilidad de nuestro templo ahí en Sierra Bayamón. Así que tendremos la visita de pastores y delegados de diferentes iglesias en Puerto Rico y aún fuera de Puerto Rico, que pertenecen a nuestro movimiento y que van a estar con nosotros en esa asamblea. Así que les recordamos a nuestros pastores, a nuestros hermanos delegados, amén, que ya este viernes en la mañana temprano estaremos allí para tener estos actos, que son actos muy especiales, como es la asamblea, los asuntos del reino del Señor y en la noche un culto también de adoración ahí en el templo en Sierra Bayamón. Gloria al nombre de Jesucristo, porque como dije ahorita, la iglesia sigue predicando, la iglesia sigue llevando el mensaje, la iglesia no se detiene y no se va a detener por nada ni por nadie. Aleluya, ¿por qué? Bueno, porque la iglesia es del Señor, la iglesia es del Señor y como la iglesia es del Señor, ¿verdad? Pues el Señor va a seguir haciendo la obra y yo creo, ¿verdad? Que estamos en la antesala, Francisco, de un gran avivamiento en nuestro país y en el mundo, antes de que ocurra el rapto de la iglesia, gloria al Señor, porque se respira un ambiente de avivamiento. Los jóvenes el viernes precisamente estuvieron en media vigilia allí en la iglesia, o sea, anoche estuvieron en media vigilia orando, clamando, recibiendo palabras y hoy temprano estuvieron trabajando en la casa del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, aleluya. Y esas cosas hay que ver, ¿verdad? Como parte de la bendición que Dios, aleluya, tiene y lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con su pueblo. Así que únete, yo te invito, únete, 798-8850, 798-8851, 946-8850. Si tú quieres ser parte de aquellos que, amén, son parte del reino, de la bendición de Dios, de la iglesia del Señor, si estás apartado, únete, vuelve al camino del Señor, vuelve a los caminos de Dios. Dios te está llamando. Si el tiempo que estamos viviendo es tiempo final, hermano, no podemos perderlo, amigo que me escucha, no podemos perder el tiempo. Hay que aprovecharlo porque Cristo viene, aleluya. No te quedes, no te quedes por nada del mundo, no te quedes. Es tiempo de reforzarnos, es tiempo de buscar a Dios. Mañana precisamente tendremos en la iglesia ayuno congregacional. Así que desde las 7 de la mañana estamos convocando al pueblo para orar, para aclamar, para interceder allí en la fastidia de nuestro templo. Mañana a las 7 de la mañana, gloria a Dios, como yo dije antes en la iglesia, Francisco, mañana la olla se pone a jebé, el caldero se pone boca abajo y el sartén también, porque mañana tenemos ayuno congregacional. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Así que queremos ver a buscar al Señor. Es tiempo de buscar a Dios y los tiempos que vivimos nos indican que no hay otro camino que no sea buscar a Dios y afirmarnos en los caminos del Señor. 7, 9, 8, 8, 8, 50. 7, 9, 8, 8, 8, 5, 1, 9, 4, 6, 8, 8, 8, 50. Esos son los números a llamar en esta noche para la oración. Así que sin más preámbulos, dejamos a nuestro hermano Pastor Francisco López, que tiene la palabra del Señor para todos nosotros. Dios le bendiga a los hermanos que nos escuchan en esta noche. Dios le bendiga a nuestro hermano Orlando y Dios le bendiga a mi amado Pastor Francisco Pérez. Y antes de entrar en esta noche, antes de entrar en el mensaje de la palabra del Señor, pues Pastor, quisiera hacer mención de que el padre de mi cuñado Luis Mous, pues falleció. Y pues responde al nombre de, respondía al nombre de Luis Mous Hernández. Y aunque no esté en Puerto Rico, que es en la Florida, pero sí por estos medios. Queremos expresarle nuestras condolencias y saber que están en nuestras oraciones para que el Señor, pues en este momento tan triste y tan doloroso, Señor le imparta fortaleza a la vida de cada uno de ellos. Sí, amén. Amén. Están chicos, perdóname de hermano Félix, nos envió un mensaje, nos está escuchando, nos envía saludos, gloria al Señor de Carolina. Está escuchando el programa. Dios le bendiga hermano Félix, nos gozamos mucho de saludarle y saber que está, como siempre, ¿verdad? Eso es. Pendiente del mensaje de la palabra del Señor. Eso es. Así que le invitamos a que nos visite. Yo sé que dentro de su agenda, ¿verdad? Que sabemos que, pero saque un tiempito y vaya por allí y visítenos. Claro que sí. Mañana sería un día maravilloso. Sí, señor. Cuando la iglesia practica el ayuno y practica la oración, y esto yo lo digo a modo general, generalizado, hay un moverle a Dios muy especial. Hoy en día, lamentablemente, el evangelio lo hemos tomado de una manera muy liviana, muy sutil, muy suave, muy sencilla, y nos hemos olvidado de esos principios que fueron establecidos en la palabra del Señor, que mismo Jesús los practicó, y que son de tanto beneficio para todos los creyentes. Porque, oígame, qué maravilloso es cuando Dios nos visita. Ajá. Eso es una experiencia extraordinaria. Sentir uno la presencia, esos Dios de agua viva, ¿verdad? Fluyendo en nuestras vidas. Y cómo Dios, aquellos que nos visitan, que llegan a aquel lugar, cómo el Señor los abraza, los alcanza, los conciencia.